Este es el momento en que dos sujetos llegan a un establecimiento comercial del barrio Villarellis en la Comuna 7 de la ciudad, con el objetivo de hurtar algunos elementos y dinero. Por fortuna, hombres encubiertos de la policía sorprendieron en flagrancia a los sujetos, por lo que procedieron a dar captura inmediata. Nos indican cómo habían unos sujetos de carácter sospechosa en el sector del barrio Villarellis. Esto hace parte de la Comuna 7. La ciudadanía inmediatamente activa mediante la red de apoyo la información de que estas personas estaban sospechosas. Inmediatamente tomamos contacto con personal de la Cijín, de la Cipol, para que procedieran y llegaran inmediatamente al sitio para interceptar a estos delincuentes. En el video se observa cómo el individuo que viste camiseta roja amenaza con lo que parece ser un arma de fuego al propietario del establecimiento para que haga entrega de una cadena y de un anillo. Mientras el otro delincuente amenaza a la mujer para que entregue al parecer el dinero del producido. Es así, como en flagrancia logran determinar y abarcar a los delincuentes amenazando a su víctima con arma de fuego y despojándola de un anillo, una cadena y un celular. Estos delincuentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y van a ser procesados por el delito de hurto agravado, hurto calificado y concierto para delinquir. Según algunas informaciones, este local comercial ya había sido blanco de los ladrones en diferentes ocasiones, por lo que se presume que los propietarios dieron aviso a las autoridades, quienes estuvieron alerta a la llegada de los delincuentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!